7.31 minutos, seguimos en Metrópolis, en Radio La Clave, nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radialaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave y nuestro canal de Twitch Radio La Clave, nuestro canal de X Radio La Clave. Claro, y hablemos de Yalobisacua que está aquí en nuestra mesa, ¿por qué? Porque es tremendo, tremendo, tremendo un suplemento para deportistas que contiene colágeno hidrolisado, líquido de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobisacua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto, innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolisado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalobisacua, otro producto de Arama Natural Products. Colágeno hidrolisado, vitamina B1, B2, B5, B6, te ayuda a la regeneración, recuperación y reactivación de tus articulaciones y tu masa muscular. Después de hacer deporte, toma Yalobisacua, tu cuerpo te lo va a agradecer. Mi Casino. Y Mi Casino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y además la más segura. Te invita a que vivas una experiencia única, deporte, entretención y todo el fútbol del mundo. Regístrate con el código clave además. ¿Por qué? Porque ingresando el código clave, Mi Casino.com te va a igualar tu primer depósito con un tope de 150 mil pesos. Y ahí arranca tu aventura, Rodrigo. Mi Casino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. Cristian, te repito, está el cansancio, la más segura de Latinoamérica. Porque cuando tú quieres retirar la plata, cuando tú quieres hacer el cashback, Mi Casino.com responde y responde como tienen que responder las verdaderas casas de apuestas. Nos recomienda para mañana la Leagues Cup, Cristian. Cincinnati enfrenta a Querétaro, se anota mínimo cuatro goles. Toluca enfrenta a Chicago Fire, gana Toluca y Chicago Fire anota el primer gol. Real Salt Lake City enfrenta a Atlas, gana Atlas. Portland Timberwolves enfrenta a Colorado Rapids, gana Portland. 10 luquitas a esos cuatro partidos con esas combinadas y otros famosos en 2.327.000 pesos. Ahí está. Entonces, la recomendación de la Leagues Cup en la voz de Rodrigo y presentada por Mi Casino.com. Y por eso, tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en Mi Casino.com. Sí, y así como presentamos a Mi Casino.com, ahora presentamos a la gran Estela Saure, con la voz del fútbol femenino SQM Litio. ¿Cómo están? Hola Estela, bienvenida. ¿Con qué información venimos el día de hoy? Hay harto que contar, Rodrigo, Cristian, pero partamos con las noticias internacionales. Porque, en medio de los Juegos Olímpicos, se dio a conocer la sanción que va a recibir la DT de Canadá, luego de que se descubriera que espió los entrenamientos de Nueva Zelanda, que fue con quien debutó en los Juegos Olímpicos. Descubrieron un dron sobrevolando los entrenamientos de Nueva Zelanda y se descubrió que venían desde la selección de Canadá. Así que, durante las jornadas, hace un par de días, se dio a conocer que, tanto la DT, que es, me dio el tiro, que es Beb Pritzman, Joseph Lombardi, que es analista, y Yasmín Mander, que es la asistente técnica, los tres van a ser sancionados por un año. Bien, me parece. Mala cosa. Mala cosa el tema, o sea. Complicado. Complicado, es muy complicado y, bueno, y eso también habla un poco. A ver, voy a tratar de darle una vuelta positiva como el fútbol femenino en otros países tan competitivo. Sí. Claro. Es pésimo, lo que hacen es pésimo de un delito. Sí, pero... Trampa. Pero claro, pero es una trampa feroz. Pero me llama la atención que, claro, uno, en Chile todavía estamos tan lejos de esa pasión que hay por el fútbol femenino. Claro, y bueno, a la persona que pillaron ahí maniobrando el dron, fue condenada a cárcel incluso. Y aparte, entre las sanciones también está la resta de seis puntos al equipo y que la Federación de Canadá deberá pagar una multa de doscientos mil francos suizos. Muy bien, muy bien, me parece. Que dura esa sancion por año, que como usted menciona, es un delito. Eso es el comité olímpico, el que las sancionaron, no es la FIFA. ¿Por qué la FIFA así está...? Que lo denuncie el comité olímpico, pero la sancion es de la FIFA. Y depende de la FIFA, por lo mismo que hizo Argentina con el partido con Marruecos, se dirigió a la FIFA. A la señora FIFA. A la señora FIFA, que además hoy día ya en Infantino le entregó la medalla, adivina qué deportista. Un argentino, estaba metido en el del BMX. Ah, raro. Bueno, dele. El primero era para Argentina. Claro, el primero era además. Bueno, eso respecto a las noticias internacionales y ahora, volviendo a territorio nacional, hablemos de lo que fue la fecha diecisiete del campeonato de fútbol femenino SQM Litio, donde el partido de la fecha era el de Universidad de Chile contra Universidad Católica, el clásico universitario, donde también estaban todas las miradas puestas en el partido, porque era el debut del nuevo DT de Universidad de Chile, Diego Testás. La URO termina goleando 5 a 1 Universidad Católica, en un partido donde el resultado obviamente no acompañó, pero Universidad Católica yo creo que también es un buen partido. ¿El resultado es un poquito más abultado de lo que fue el trámite o está bien 5 a 1? No, yo creo que igual fue abultado, o sea, Católica fue un equipo que presionó harto. Ignacio Augusto en la portería católica también fue, o sea, podría haber sido más abultado el triunfo de parto de Universidad de Chile. Tuve una excelente actuación la portera de la Católica, así que yo creo que no fue un partido que se le dio fácil a la Universidad de Chile, no pasó por arriba de la Universidad Católica a pesar de los resultados. Hubo que pelearla, hubo que tenerlo futbolístico, trabajarla. Y aparte hubo ahí también otra figura del partido fue Jan Cagroff, que se mandó un golazo de tiro libre, un gol olímpico ahí que hizo, que fue el golazo también de la jornada. Otro de los partidos que llamó la atención bastante fue el de Palestino contra Coquimbo, porque el gran favorito era Coquimbo, que recordemos está cuarto de la tabla de posiciones, pero finalmente termina ganando el encuentro 4 a 1 Palestino. Ah, clara, clara diferencia marcó. Clara diferencia, goleada de parte de Palestino. ¿Por qué bajó tanto Coquimbo? ¿Tuvo errores defensivos, conceptuales? Principalmente defensivo. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, le costó el partido a Coquimbo y que se termina reflejando en el resultado. Lo que también permite a Palestino acercarse a la zona de playoff con este resultado, que en el noveno puesto, aún no solamente en la zona de playoff, así que ahí también un buen triunfo para el equipo que está ahí parejito con Everton y Unión Española, que tienen 17 puntos también, pero que está en la zona de playoff, así que se acerca también a esa zona palestino. Otro de los duelos fue entre Unión Española y Deportes Iquique, donde Iquique ganó por lo justo Unión Española, 1 a 0, que fue el mismo resultado que en la primera rueda, y que nos mueve la tabla de posiciones. Ahora, Deportes Iquique jugó también hoy día el partido pendiente que tenía con Coquimbo. Jugaba de local Iquique, en un partido que podía ser bastante parejo, pero lo termina ganando finalmente 1 a 0 Coquimbo unido. ¿Se ha ido un poquito para abajo Deportes Iquique? Sí, pues, ha ido desinflando. A lo largo que avanza el campeonato. ¿Es porque se han ido emparejando las fuerzas con los rivales, o porque hay ahí un tema que tiene que darle una vuelta al técnico de Iquique, crees tú? Yo creo que igual tiene que darle una vuelta al técnico, quizá... ¿Nos relajamos o no? Sí, yo creo que nos relajamos. O sea, partió bastante potente, al menos era de local, era invencible Iquique, y ahora le han costado los partidos, contra una española, supuestamente era un rival más bien disparejo, ahora termina quedando a dos puestos en la tabla de posición, entonces, algo pasa con Deportes Iquique, que ahí tiene que dar una vuelta al técnico para seguir manteniéndose en la zona de play-off. Ahora, ganar de visita es bueno igual, porque ganarle un equipo como la Unión. Sí, sí, también es buen resultado, pero por ejemplo, haber perdido hoy día contra Coquimbo también era un resultado que... Claro. Pero fue un partido disputado. Pero es un equipo difícil. Sí, también es un equipo difícil. Pero también, yo creo que también se ha ido desinflando un poco. Le ha costado. Ah. O sea, partió fuerte. Hay una tendencia, sí, va. Está Coquimbo, está el tema de Iquique, la irregularidad de... Pero Santiago Moni mejoró. Sí, Santiago Moni mejoró. El Chavo que mejoró. Que está el tercero de las posiciones, pero el triunfo también de Coquimbo, hoy día le sirvió bastante, va a sumar puntito, porque quedó con 33 puntos, al igual que el Chavo, pero con diferencia de igual a favor del Chavo que lo termina posicionando en el tercer lugar de la tabla de posiciones. El cuarto partido de la fecha fue entre Deportes Antofagasta y Cobresal, donde Antofagasta asumió su segundo triunfo en lo que va de campeonato. Ahí también se va anotando la mano de Alex Castro que, a propósito, en el podcast de ayer inauguramos la sesión de entrevistas en la voz del fútbol femenino podcast. Ya. Donde la primera entrevista de Alex Castro, donde conversamos de cómo ha sido su llegada al club, cuáles han sido los principales desafíos, cuáles son sus objetivos. O sea, el DT está claro en que su misión, aparte de salir de la zona de descenso, también es llegar a la zona de play-off de cara a lo que queda de campeonato. Sí. Y que se ha anotado la mano también en lo que va a sus primeros partidos, porque han logrado sumar puntos, salieron del último lugar de la tabla, avanzaron un poquito, están en igual cantidad de puntos con Autox Italiano, pero logran salir un poquito del último lugar y se empiezan a acercar ya a salir de la zona de descenso, que es la principal meta del DT de Alex Castro. Así que también los invito a escuchar el podcast de ayer, disponible en Spotify, usted busca la voz del fútbol femenino SQM Litio. Alex Castro, ¿cuáles son las principales cosas que tú crees que le han entregado al equipo? Bueno, él dice que hubo un director técnico bastante disciplinado, con su modalidad de juego muy marcada, y que el equipo se ha logrado adaptar a eso. Se adapta, sí. Yo lo conozco, él es muy buen técnico. Le mando un saludo. Sí, se lo conozco hace harto año. ¿Por qué lo conocís, Cristian? Porque vivió acá, cuando era técnico de una de las ramas femeninas, vivía aquí en el hotel. Entonces ahí nos topábamos, conversábamos, tomamos un café, y es súper metódico. Sí, súper metódico. Ve bien el fútbol. También habló de los refuerzos que trajo, que eran dos jugadores que conocían mucho, que habían trabajado. Sí, pero que hicieron, que han hecho también un tremendo aporte en los primeros partidos que han jugado con Deportes Antofagasta. Así que, nada, ha hecho un tremendo trabajo el de Alex Castro, que va justamente en su metodología. Y él mismo lo dice, o sea, él va a ganar, va a posicionarse en zona de playoff. Y que también ha tenido bastantes resultados en los equipos que ha estado. Bueno, y el último partido de la fecha fue de Audax Italiano contra Colo Colo, donde obviamente el favorito era Colo Colo, que lo termina ganando 4 a 1 a Audax Italiano. Audax Italiano que está último lugar en las dos de las posiciones, tiene un partido menos. Está complicado Audax Italiano. Está complicado. Y por lo mismo, despidieron a su UDT, Solange Frost, y llegó Raúl Aburto, Audax Italiano, se informó en la última jornada. Raúl Aburto que dirigió a Universidad de Chile entre el 2017 y 2019. Ah, tiene experiencia. Tiene experiencia. Durante el 2022 trabajó en Unión Española, que también es un buen antecedente considerando que llegó al ascenso. Y en la temporada 2023 dirigió a Magallenas en el ascenso femenino. Así que también por antecedentes tiene experiencia al DT. Bien. y esperemos que le dé un nuevo aire a Audax Italiano que también su misión es salir de la zona de descenso. Para este fin de semana parte la fecha el viernes con el partido entre Colo Colo y Unión Española. Y yo creo que un partido bastante interesante va a ser el duelo entre Universidad Católica y Deporto Antofagasta. Donde juega de local Universidad Católica. ¿Es importante porque crees que Antofagasta tú crees que le puede hacer pelea a la Católica? Sí. Y la Católica ¿cómo se vio? Ahora la Católica se ha hecho fuerte. Sí, pero la Católica perdió con la Universidad de Chile en el primer partido que jugaba sin las tres jugadoras que se fueron a Europa. Sí. ¿Se vio más frágil la Católica? ¿Se notaron la ausencia de sus jugadores? Las pájaras. Sí, pero yo creo que se demostraron otras personalidades que estaban un poco más escondidas en Católica. Por ejemplo Baiti Arepardo fue la figura del partido que fue la que de hecho marcó el gol sobre salió bastante en el encuentro entonces yo creo que también dio el espacio a que salieran otras personalidades del equipo. Agustina Gingerman por ejemplo no se vio tanto en el partido hicieron falta las otras jugadoras que se fueron pero como te digo yo creo que es una ventana una oportunidad para que se demuestren las nuevas personalidades que puede tener la Universidad Católica. Pero considerando el trabajo que ha hecho Deportes Antofagasta y considerando que se han ido emparejando las fuerzas puede ser un partido interesante de ver. Y otro partido va a ser entre Deporte Iquique y Autoxi Italiano que también busca sumar puntos y el otro partido estar un poco disparejo juega Joaquín Monido con Universidad de Concepción Palestino va a estar jugando con Santiago Moning Palestino viene de ganar así que también hay que ver qué pasa en ese duelo y un último partido de la fecha es entre Everton y Universidad de Chile eso con el campeonato de fútbol femenino de primera división. Bien ¿qué se viene? No pero primera el ascenso el ascenso sí pasemos al ascenso a ver el ascenso la zona norte hay que recordar que está bastante pareja está liderando la tabla de la zona norte Deporte de la Serena con 27 puntos le sigue Correloa con 26 San Marco de Arica con 17 puntos y Copiapó con 17 ahora estaba más cerca San Marco de Arica pero ¿qué pasó? que por no pagar los sueldos le restaron puntos sufrió la resta de puntos por lo tanto le complica bastante esta resta de puntos porque hasta la semana pasada estaba bastante cerca de 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 la Serena y de Cobreloa y esta resta de puntos obviamente la termina perjudicando la termina alejando ahí de de mantenerse la tabla de posiciones para para poder optar al ascenso así que eso con la zona norte donde Arica perdió contra la Serena 5 a 1 y Cobreloa le ganó a Copiapó 2 a 0 en la zona centro-sur jugó Santa Cruz con O'Higgins donde O'Higgins ganó 7 a 0 y jugó Recoleta contra Magallanes donde Magallanes ganó 5 a 2 en la zona centro-sur lo que ubica a Magallanes primero con 32 puntos O'Higgins le sigue con 32 puntos pero con menor diferencia de goles Recoleta está con 26 Barnechea está con 9 puntos y Santa Cruz que ha tenido un pésimo desempeño tiene 0 puntos en la tabla de posiciones en la zona centro 0 puntos 0 puntos ni un empate ni una victoria se están tomando con poca seria me imagino ese torneo Santa Cruz sí sí yo creo porque no pésimo resultado o sea el peor equipo que le ha ido en el ascenso en la zona centro-norte donde ya está listo Wanders así que en verdad los duelos que se juegan recuerda que los primeros clasifican directo y el segundo pero igual la diferencia de puntos es muy amplia porque le sigue Limache con 19 los otros equipos por ejemplo Higgins tiene 32 Recoleta tiene 26 ¿cómo se hace? porque hay grupos que tienen más equipos que otros depende de se divide la cantidad de partidos por los puntos y de hecho si nos vamos a la tabla general pero primero terminamos con la zona la zona sur donde jugó Fernández Vial contra Ñublense donde ganó 4 a 0 también jugó Guachipato contra Temugo que ganó 4 a 0 Guachipato y el resultado que llamó la atención fue el de Curicó contra Rangers porque le ganó a Curicó 2 a 0 a Rangers que Curicó va último en la tabla de posiciones de la zona sur último también y le ganó a Rangers que va a tercero ahora si nos vamos a la tabla general del ascenso esa es la que importa porque al final hay cuatro equipos que ganan clasificar directo que son ganadores de los grupos de los cuatro grupos pero la tabla ¿cómo está la tabla? los ocho primeros los primeros serían Santiago Wanders que sería clasificado por el grupo Fernández Vial también está clasificado por el grupo Magallanes y Deportes La Serena y por la cantidad de puntos y duelos disputados también clasificaría a Nojins que lleva 32 puntos Guachipato con 38 Deportes Recoleta con 26 y Deportes Limache con 19 porque tiene menos cantidad de partidos Deportes Limache ha disputado 12 partidos está bien pero versus los 17 que han disputado otros ahora si hablamos netamente de la cantidad de puntos entrarían a disputar en la clasificación Cobreloa y Rangers están parejitos con Deportes Limache y otra noticia también que un poco no sé si dato freak pero yo creo que sirve que salió que los álbums de Parini el nuevo álbum del torneo nacional va a incluir los dos torneos femeninos por primera vez los dos torneos femeninos si el de Ascenso y el de Primera División yo creo que una tremenda noticia o sea no es para nada no es freak me parece que es súper buena si no tremenda noticia consumen los álbumes y todo eso yo creo que también para acercar un poco a los niños y niñas al fútbol femenino la única forma de que el fútbol femenino crezca es que crezca la base la base son más jugadores en el fútbol joven más jugadores en las calles más jugadores en las canchas de futbolito más jugadores en las canchas de fútbol que crezca la liga del fútbol femenino y una me parece que este empujón este impulso que se le da a las láminas porque al final cuando tú cuando los niños conocen oye mira me salió la radio en torrero te cambio esta por esta otra y ahí se empieza a generar ese virtuosismo y el conocimiento y el reconocimiento de los niños con el fútbol femenino y aparte que cuesta familiarizarse a veces hay poca acceso a la información por ejemplo del torneo de ascenso que no hay no todos los clubes tienen redes sociales es difícil acceder a la información de los partidos es una buena manera de familiarizarse con las jugadoras totalmente cuáles son las jugadoras que se proyectan para participar en torno de primera división saber la realidad de cada equipo que jugadoras tienen porque en el fútbol masculino para el álbum 20-25 20-24 el que sale sale ahora en agosto ¿por qué sale tan tarde el álbum? desconozco pero yo creo que igual los equipos son los que terminan el año yo tiendo a pensar que deben ser al principio del año pero está bien o sea claro o sea es que los equipos que han conformado no pero por ejemplo a la mitad de año está bien pero también Ian Pizarro ¿meresta el álbum de Colo Colo del 20-25? o sea yo creo que ya va a salir no si estuvo el primer semestre si pues si estuvo el primer semestre yo creo que sale bueno aquí bueno en realidad nunca salen nunca salen los 25 jugadores al álbum salen con suerte 18 salen los fronteres completos en mi época hubo un álbum que salíamos 11 12 bueno pero ahora sale según yo el fronter completo 25 si en la página si las dos páginas y vienen todos los jugadores que de hecho el año pasado Colo Colo y Universidad de Chile que tienen sus respectivos álbumes habían destinado algunas páginas para el fútbol femenino entonces ahora yo creo que es una súper buena noticia que que lo incorporen en forma general yo nunca he armado un álbum no me gustan no me gustan los álbumes pero yo creo que no sé que es una pérdida de plata te aburre pero podés cambiar las láminas pero ahora es que nunca he tenido la motivación nunca me ha gustado tanto una serie o algo para juntar un álbum pero este lo voy a juntar de hecho yo hablé con mi hermano yo hablé con mi hermano y le dije juntemos el álbum cuando salió el álbum tú tenías tu casa yo cuando chico juntaba siempre el álbum cuando salió un álbum el último del mundial creo salía de un estudio si lo juntáis solo cuesta estoy haciendo un número 120 mil pesos llenarlo si lo juntáis entre dos costaba 95 mil o sea si tres personas juntaban el álbum y iban cambiando lámina si lo juntaban cinco personas y se juntaban y cambiaban las láminas costaba casi que el 40% de juntarlo solo ah ya muy bien una buena estadística no el que es súper bueno me va a juntar el álbum en mi casa es mi hermano y ya le dije ya que juntáramos el álbum juntos así que ahí se me redujo también ahí a 95 mil pesos pero no tremendo tremenda noticia de parte de Panini y la última información que les traigo es que en el fútbol formativo femenino está la sub 16 y el juvenil que sería la sub 19 pero hicieron su debut en un partido en conjunto debutó la categoría sub 13 de Colo Colo y Universidad Católica este fin de semana primera vez que se jugó un partido de esa edad de esa edad y entre los dos equipos un amistoso en la medida de nuevo vuelvo a lo que decía al comienzo en la medida que crezca la base en la medida que haya más jugadoras jóvenes de menor edad practicando fútbol la única estamos al final vamos a tener mejores futbolistas que de hecho algo que me acuerdo cuando vino Ellen de Grench a una sección que tenía el Metropolis Pema hace muchos meses ella decía que un problema del fútbol femenino también es que las jugadoras partían muy tarde muy tarde entonces entre más se potencia el fútbol femenino joven entre más chicas empiezan las niñas más se va potenciando también las categorías menores al fútbol femenino el fútbol es igual que todas las disciplinas que tú mientras más chicos lo aprendes más fácil se te hace cuando es más grande si tú quieres aprender a tocar guitarra a los 18 años es distinto que aprender guitarra a los 5 o 6 años los idiomas también los idiomas y si tú quieres aprender a jugar fútbol y en la exigencia que requiere el fútbol a los 12 años a los 13 años ya te empiezas a mentalizar físicamente mentalmente la estrategia la disciplina una serie de facciones lo multifactorial que es el fútbol entonces me parece a mí me parece no puedo estar más de acuerdo con la entrevista que decías tú de que al final del día lo que significa es inyectar el fútbol a una menor edad así es bien bueno bueno Estela Sobre muchas gracias por el completo informe del fútbol femenino la voz del fútbol femenino SQM Litio Cristian muchas gracias David muchas gracias a usted y a todo el equipo que está atrás en los controles haciendo posible que este programa salga y vuele por la multiplataforma nos vamos lo dejamos con transformación digital y sostenible y luego viene tan solo un momento programa de Conduce Checha Regada nunca es tarde por una buena conversa y mañana a las 7 de la mañana Cristian Peñelillo Edson Figueroa Manuel Suárez y José Tomás Fernández analizan el deporte nacional e internacional que estén muy bien chau chau y a Lovis Aqua colágeno hidrolizado líquido de alta pureza elegido producto del año en su categoría y micasino.com la mejor web de apuestas de Chile presentaron Metrópolis PM